Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí con mi amiguito Mark Hiller ¿Cómo estamos Mark Hiller? Hola ¿Cómo estás compañeros? Muy bien Bueno, bueno chicos Hoy vamos a jugar Fortnite Ya os digo que me ha dicho el juego Ya sabéis que os he traído de FIFA Y tal Y yo no sé por qué me ha dicho Que sí o no Vale, Mark Hiller Mark Hiller, bastamos una torre que tenés Sí, a la torre ¿Dónde está? Oh, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está A ver, hay un cofre ¡Uh! Déjame agarrar ese cofre ¿Qué quieren? Déjame escribir ese cofre Toma, toma, toma Toma, toma Escucho algo Seguro que ha caído arriba Ah, vale, aquí hay más armas Me la das, me la das Me la das Por favor Es que es un fusil de asalte Yo soy buenísimo Te puedo usar la garrafa Si quieres, eh Te puedes usar Bueno, dámela, dámela Me da la, me da la bala Por favor Oh, es que las balas de fusil Bueno Es que las balas de fusil de estas Son las mismas que estas Son las mismas Son las mismas Están las mismas Todavía es que Un poco mas Gente, lo Miro No, no le disparemos No le disparemos No, no le disparemos No creo que sería una buena opción dispararlos ¿Qué pasa? ¡Oh, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¡Oh, la verdad! ¡Ay, que me he quedado trabado! ¡Más tíder! ¡Que me he quedado trabado! ¡Mira dónde estoy! ¡Estoy hielo! ¿Qué te pasa? ¡Me acaba disparando! Oye, ¿hay algo por aquí? ¡No hay! ¡Oh, sí! ¡Una trampa! ¿Aquí hay algo? Pues ya no hay, ¿eh? Ya no... Ya no hay nada. ¡Vamos aquí en la matrícula! ¡Esperate un rato! Bueno, balas me valen. ¡Uf! Ese cofre me gusta, ese cofre me da la ansia. Ese cofre que estoy viendo en mis ojos ahí arriba, en eso de arriba hay algo tocho. O alguien agarro ya. No hay cofre ahí, siempre hay cofre ahí arriba. Oye, Matilde, no nos aparemos muchos, ¿eh? Si no, tío, nos matan y ya está. Tengo por saco la partida. Vengo construyendo allá a gente, ¿eh? ¡Uhh! Un sniper ahí aquí. Si la gente me escucha... Tío, ahí están mostrando, ¿eh? Ni a mí me han visto, ¿eh? O está... Están talando árboles. Encontré un fusil de asalto... Arriba. Están talando árboles, los cabrones. Si a lo que no les puedo disparar, ¿eh? ¡Uy! ¡No traen armas! No traen armas, lo que estoy viendo, pero no le puedo disparar porque no estoy contigo. Y pueden darle una sorpresa a la voz. ¿Dónde está? Por aquí, por dos, estoy... Por el depósito. Ahí están los chavales. No creo que tienen armas, por aquí dejaron algunos, ¿eh? Déjame ver... ¿Cuáles son? Me han dejado pisola, no agarrar esto. Vente, 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 vente. Aquí están. No lo quise... No lo quise disparar. No lo quería asustar en verdad. No quería acabar con ese. Esta partida hay que jugarla con inteligencia. Bueno, si me... Si le hubiera disparado... ¡Uh! Allá está construyendo, está construyendo una pedazo de pared. Me quiero ir hablando aquí, tío. Voy, voy, voy. Voy corriendo zona. Corre, y deja de cogerlo. De verdad, bueno, ayúdame. A ver... Eh... No, 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 no vamos ahí al depósito. Mira la arma que tengo, mira la arma que conseguí. Eso yo la dejé para ti. Pero mira. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo lo sé. Un arma, ¿no la saben? Sí, sí. Una de SMG. Oye, hay que ir al círculo. Oye, eh... ¿Por qué no vamos a dos CD? Pues... Es que hay... Hay personas que nos pueden matar, eh. Y yo creo que tienen buenas armas. Y no por el tema... No por el tema que les di... Este talando madera y tal. Sino que he llevado buenas armas. Yo a uno, más de... ¡Eh! Ahí hay un loot. Ahí hay un loot. Ahí hay un loot. Ahí hay un arma, perdón. Tengo aquí más killer. Que hubo un loot por aquí, eh. Cuidado, ¿puede ser una trampa? No. No lo creo, la verdad. Pero déjame algo, por favor. A ver, yo lo que voy a agarrar es balas y escopeta. ¡Uy! ¡Cuánto material! Tres. ¡Ja, ja, ja! Eh, aquí puede haber gente, eh. ¿Aquí hay algo? No. Solo sé que hay que entrar más al círculo porque... Nos puede coger el círculo. Hay que ir. Vamos. Vámonos a... Ven aquí, ven aquí. Vamos por las orillas, tío. No, vámonos por acá. Tenemos que ir acá. Tenemos que ir más al centro. Seguro el depósito nos puede matar, eh. Piénsalo bien. No, por el lado del depósito. Nos acercamos mucho. Puede ser peligroso. Es lo que te digo. Puede ser muy peligroso que... Que vayamos ahí. Podría ser bueno bordear, pero no te lo recomiendo para ahorita. Vale, vale, mira, mira, mira. Dispersamos. No, es que... Es que si nos dispersamos, tío. Puede ser mala racha, eh. Vamos por el mismo lado. Mira, mira, mira. Ahí quedaron unos, algo, eh. ¿A quién te está disparando? ¿A quién has disparado? Escuché un tiro, eh. No dispares. Es que... Es que... Es que... Es que hay una persona. Ahí hay. Yo sé, pero para qué disparos se van a dar más... Se van a dar cuenta y nos van a rodear. Y le dicen que estamos muertos. No sé por qué le disparas. No les asustes. Miremos en qué momento le podemos disparar. ¿A dónde están? ¿A dónde están, dices tú? En la casa de esas. Pero no, no te vayas, no vayas. Ahora ya no vamos. Ya verás cómo nos matan por tu culpa. Creo que vayamos al medio. Ya verás por qué... Te nos matan por tu culpa. Vamos a Tomato Town. Ah, sí, estamos en el círculo. Sí, pues es lo que te digo, cracks. Vamos a Tomato Town. Vamos a este lugar. Mira que estoy a Tomato Town. Vamos a ir. ¿Dónde está la parte de los cofres? Tú coge uno y yo otro. Yo no sé en verdad dónde está. Pero a este lugar no lo sé muy bien. Ah, mira, aquí a la cogieron. Sí, aquí arriba puede haber gente. No hay nada. No hay nada. ¡Hala, hala! Mira qué cabrones, mira qué cabrones tú. Mad Killer, vengo aquí. ¿Qué cosa? Han destruido la escalera para que nadie suba. Vaya tela. Vamos a la casa esa que está ahí, tío. Vamos a lo... ¡Eh! Una persona, una persona. Va a lutear eso de ahí. Oh, sí, yo la vi, yo la vi. Pero se fue por allá, al fondo. Espéremelo, espéremelo. Yo me lo voy a campear aquí. Si regresa, pues lo matamos. Escucha gente, eres tú. Me mataron, me mataron. Trampa, trampa, trampa. ¡Ayuda, ayuda! En la casa. Y una trampa, cuidado. ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo he matado! ¡No, tío! Llevao esa escopeta que me da un asco. ¿Qué gola le pegas a una bala? ¡Bueno, buena partida! No, no, nada, 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 que bueno. De verdad, Madkiller. Es que contigo nunca juego bien. Es que juegas malísimo, tío. Juega otra cosa, tío. Juega bien, por favor. Venga, guardo, guardo, guardo. No, yo no hice nada, yo te dije. Es más triste que entrar a la casa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? Pero, 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 no hubieras entrado. Lo pobre es que tú, tú dices. ¡Ay, entra a la casa nomás! ¡Entra a la casa! Pero es que ten cuidado. Es que tú te vas a ir. ¡Bueno, pobre, ter miedo! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Morriso, mira! ¡Pero menos lo tenéis la encima! ¡Menos mal! ¡Ago positivo! Y después de que va a venir. ¿Cómo? David DSP está teniendo una suerte últimamente que va en su canal como tres cinco. Yo sé, qué puede ser que... ¡¿Qué tipo de... ¡Vamos! ¡No se lo cogemos! ¡No se lo cogemos! ¡No cogemos ahora el cofre de la torre! Que va, que va, que vaya primero. Tú lo cogiste la vez pasada. A ver, hay cofre arriba. ¿Cómo hay cofre arriba, brúfame? Bueno, hay cofre aquí. ¡Uh! Este cofre es de los tochos. ¡Eh! Gente viene aquí, va a caer el primero conmigo. Mira la mierda. Mira, mira, te salvo. Te salvo. Agarra la cura. La arma, la arma, la arma. Vámonos la arma. Míralo, míralo, míralo. No, no, no la puedo matar. Te doy esto. ¡No tienes un arma! Gracias, gracias. Vámonos. Oye, MadKiller, eh, te agarraste todo el material que mata que el chaval, eh. ¡No tienes tanta suerte de aquí! Sí, 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 sí. Si, 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 sí. Muerto. Vámonos. Ya ves. ¡Ah, me están cifrando! ¡Ah! Bueno, chicos. ¡Pero dígale, abre la puerta, mamá! ¡Yo estoy acá! ¡Voy, voy! ¡Oye, Devix, protégeme, protégeme! Yo te puedo proteger, que no soy de arriba de allá. Eh, protege que te den ajo, ¿eh? ¡Ven, vente! ¡Voy! ¿Qué ha pasado? ¡Mueve, mamá! ¡Muy bien! ¡Pues tengo como la vida suelta! ¡Cuánto vente a todos, pero se venda por un poquito, por lo menos! ¡Pues mira! ¡Esta se vende también! ¡Gridman, gridman, gridman, gridman! ¡Pronter, hombre, hombre! ¡Argentino! ¡BPC! ¡Gancho! ¡Sé, Manuel! ¡Vale, no, bueno! Lo de ir no ha habido mucho... ¡Ya volví, compañero! ¡Ah, vale, vale! Es una persona corriendo por allá, pero no le puse a disparar, ¿eh? Por aquel lado. Oye, llevo dos personas matadas. Se te salvó la vida en una. ¿En serio? Obvio. El que... Uno... Uno que mate... ¡Oh, míralo, míralo, míralo! Uno va a coger el lute, salte y esprime. Alguien mató ahí a él. ¡Mátelo, matelo! Del otro lado. Sí, se lo ha pasado. Y he cogido un arma verde, ¿eh? Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Ah, no, 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 estoy subiendo. Escúchalo, escúchalo. Vete ahí, vete ahí, vete ahí, vete ahí. No, no le dispares, no le dispares. Vete por el otro lado, ¿vale? Yo sé a quién dispararle. Ese que está haciendo. Mira, si alguien viene por aquí, la vamos a rachar. Vente, 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 vente. Vamos a coger, no, vamos para aquí, vamos para aquí. Ahí está, ahí está, lo veo, lo veo. Tiene unas granadas. Ahí van dos. Si yo quiero lo mato, ¿eh? Escóndete en el otro, en el otro palo. Corre, que yo creo que nos han visto. Si nos han visto, corremos para otro lado. Vale, yo tengo pensado algo. Tíralos una granada, ¿eh? Pero todavía no. Están construyendo. Uy, se le han tirado a un trillo solo. Me han tirado, me han tirado. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Cuidado, cuidado, ¿vale? Matar a alguien. Por aquí está alguien, creo. Construye, 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 rápido. Construye para arriba. No, no, no. No, no, no lo necesito. No te acerques mucho, ¿vale? No te acerques mucho. Ahí te miran, ¿eh? Vamos a ver el luz. No, 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 no. Te van a matar. ¿Cómo quieres? Véjate, yo creo. Yo no sé lo que... Yo no sé lo que... Nos han visto, nos han visto. Creo. No, mira, mira, mira. Hasta que salgan, vale, matkiller. Si salen... Si salen, nos matamos. ¿A dónde vas? Está cogiendo el lute. Uy, uy, uy. Tú estás más muerto, chaval. Escudo... Escudo fuera, ¿eh? Escudo fuera. Muerto. Lo maté. Buenísima, matkiller. Buenísima. Así se juega en directo. Vamos, chavales. Vamos ahí, hombre. Así se juega, tío. Así se juega. Tengo un sniper dorado. Tengo un sniper dorado. Yo tengo un sniper de estos, tío. ¿Quieres cambiar el sniper dorado por el sniper este? Espera, déjame cambiar. Tío, ¿quieres cambiar el sniper azul por este? ¿Por este sniper? Vale, vale. Espérame, espérame, espérame. Tengo ahí unas balas. Para que hay más armas. Uy, granada de humo hay aquí, ¿eh? Si quieres cogerla. ¿Cuál? Yo la quiero coger. Si quiero probarla. Ven aquí. Una verde. A lo verde que está aquí. Esta granada. Son cuatro que tienen. ¿Cómo toma esto? No, yo ya tengo sniper, ¿eh? 60 balas tengo. Ah. Si es que sí voy sobrado, tío. ¿Me puede dar un poquito de balas, por favor? Es que yo no tengo muchas, ¿eh? Es el problema. No, pero un poquito, nada más. No, no, es que no tengo muchas. ¿Todo 43? Y... Granada, granada, granada. Ah, no, no. Yo la tiré, yo la tiré. Yo la tiré. Yo la tiré, tío. Me asustaba. A ver... Michael, mi chico. ¿Qué onda? Michael, estoy en directo, loco. Hola, a todos los del directo. Vaya saludo. Eh, aquí hay otra granada de humo, mira. Escucha, gente. ¡Oh, lo he matado a los dos! ¡Luci, matamos a los dos! Bueno, yo hice asistencia. ¿Y cuántos te estás viendo en el directo, eh? Eh, ninguna. Oh. ¿Y cuántos cristales tienes? Eh, tengo bastantes. Tengo unos 19 pruebas. ¡Qué montón! ¡Uy, qué montón! ¡Me puede darme un poquito de balas, por favor! ¡No, que no! ¡Oh, balas de sniper! ¡No, sniper te puedo dar, eh! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira esto, mira esto! ¡Sí, me he dado un poquito de balas! ¡Yo acabo en el de la escuela, David! ¡Ah! ¡Oh, sí, me he dado un poquito! ¿Y vos? Eh, yo... Yo... De ahí a ese ratito. ¡Mira, mira, mira! Te voy a dar 11 balas, eh. ¡11 balas! ¡Ah, no, no! Esta no es. ¡Ven, matkiller! ¡Ven, matkiller! ¡Puerte, un ratito! ¡Apúrate! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? Te doy balas de sniper, ¿no? ¡Coño! ¡Ven aquí! ¿Dónde está el bolsito? ¿Cuántas balas de sniper? Está conectado. ¿Balas, balas algunas? De sniper, poquitas. Y de lanzaranadas algunas. ¡Aca de lanzaranadas! ¡Oh! Descargando las últimas actualizaciones, dice. ¿De qué? Sí, sí, es nuevo. De... De Ultimate Team. ¡Nada, te pasa! ¡De verdad, te lo juro! Descargarte la actualización más reciente de plantillas de un jugador para FIFA Ultimate Team. ¡Aceptar! ¡Yo ahí, sí! ¿Y qué meterían ahí, vos? Pues nuevas plantillas, diría yo. Ronaldo ahí en plan malísimo. ¡Ja, ja! ¡Matkiller, ven aquí, tío! ¡Matkiller, andamos sobrados, eh! ¡Matkiller, que llevo cinco personas matadas en el directo! ¡Vamos, chavales! ¡Y yo, dos! ¡Ay, la mierda! ¡Ja, ja! ¡Pero voy bien! Sí, sí, vas bien, vas bien, vas mejorando. Oye, Matkiller, que los he matado... Apurate, apurate, tío. Oye, Matkiller. Matkiller, ¿qué te parece, tío, que hayan matado a esos dos personas con escopeta? Eh, escucha, Matkiller, y llevaban 100 de escudos, ¿sabes por qué? Porque yo les he pegado dos balas a los dos. Yo les he pegado dos balas a uno y tenía escudos y no se había muerto. Y aquí hay un cofre arriba. ¡Pero abajo! Si alguien está cambiando este cofre, lo matan. ¡Adiós, crack! ¡Ah, no, no! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Un Ascar! ¡Un Ascar! ¡Eh, gente, 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 gente! ¡Viva gente, viva gente! ¡Oh, no, no, no! Me está disparando granada. ¡Pero, pero! Tenía un arma bueno, perdón. ¡Ah, bonito, eso también! Pues, obvio. Por ti. ¿Quién te dio un Ascar? Yo no. ¿Quién te dio un Ascar? Sí, la ha botado al chaval. Ay, Matkiller, de verdad, he matado cinco personas, pero tú en la mierda. Le hicimos bien, le hicimos bien. Sí, sí. Le hicimos. ¡Monte, monte! ¡Dale! ¡Vale, ya, tío! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Nos! ¡Que dentro del sobre... ¡Oye, perdón! ¡Oso, aquí! ¡Hay gente que en el IT3, bueno, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Oh, el catrache me invitó a un grupo, ya regreso, voy a ver el grupo, voy a ver el catrache. ¿Nos queremos en el mismo lugar? Sí. ¿Sí o no? Sí. Está en la torre. No diría, pero mejor nos vamos al Udland. ¿Cómo? Mejor nos vamos al Udland. ¿Qué es eso? ¿A dónde está? No, 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 ya vamos. ¿A la torre? Sí, pero yo juego el cobre ahora. No, no, que vea, que vea. Ahí va gente, ¿eh? No, yo no alcanzo. Pues la verdad es que sí. ¡Ahí va mucha gente! ¡Ahí va gente! ¡Te sigue, te sigue uno! ¡Ahí va, pipa! ¡Eh! ¡Dos personas detrás de mí! ¡Sin arma! ¡Ayúdame, matémoslo! ¡Mátalo ya, no! Le di bastante bala. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¡Mátalo! ¡Púrate! ¡Corre! 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 ¡Corre por tu vida y ve a la casa donde estaba arriba! ¡Adiós! ¡Me tengo otra vida! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡O hay otra opción! ¡Revívame de mí! ¡Y de ahí vamos a la casa! ¡No puede! ¡Ah, no, no, no! ¡Ando sin arma! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Anda a la casa! ¡No, no, no, no! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Hay unos males así buenísimos! ¡Venga! 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 Un plantecito ahí. Un plantecito ahí de聊. En la elite 3 semanal,ных de談. Vamos allá. Vamos a quitar los otros de los otros de los currently. Aunque estos traignaoskonos en la región... Limited-up. Un pronto esperanto. O sea, mi dest hela. Vamos para el equipo. Bueno, pontele que estafa en una mano como por la mía. Vamos una poner ansia. Vamos allá. ahi, ahi siempre, yo me acuerdo, ahi siempre caen buenas armas, a mi caso, tuviera dicho antes la próxima caemos ahi cerca ya cuidado ala, que? claro, tenia dos de vida apenas y cari 87 salado, mbappé, ahi están siendo desde el segundo el primero mbappé y fijaros que han salido también salá delantero a los prórboros aclaró, muy bien ser el medio el pedal el motor ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha matado! ¡Ah, Madfiller de verdad, tío! ¡No me sigue así! ¡Qué verdad! No, pero si le da... ...que hay todavía... ...y siempre sale este o... ...o pinche... ...es esta Martial Geico... ...que es una Martial... ...lo que significa que recogemos 30.000 monedas... ...ahí está Geico Martial... ...es un buen sobre... ...es un buen sobre... ¡Uy! ¡Argura! Gritman no va a salir... ...entonces no voy a decir nada de Gritman... ...ni francés, porque Gritman no va a salir... ...no va a salir, entonces... ...en los paneles... ...ahí está... ...o Vanbring... ...o...no... ...debring... ...y ahora vamos... ...estamos de manera ascendente... ...estamos de manera ascendente ya... ...y... 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 ...no nada viene antes que el café... ...con eso te traemos... ...una línea de bebidas... ...para cambiar de café... ...espreso... ...estamos de manera ascendente... ...con el directo... ...vamos ahora... ... ...iré con el nepe... ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Arturito! ¡Vamos Arturito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arturo Vidal, chavales! ¡Ahí está! ¡Otra grande! ¡Estamos ya para arriba! ¡El directo ya sólo puede ir para arriba! ¡Arturo Vidal! ¡Dito lo... ...porque no sabe lo que hay dentro... ...Vidal... ...le ha tocado a Arturo Vidal... ...chicos... ...ahí está... ...Toloy Grifo también... ...bueno, bueno, bueno... ...Vos fijáis... ...no, no, que... ...Vidal... ...David Silva... ...Ricardón... ...graciado en el porno... ...no, no, no... ...sólo he insultado a alemanes... ...ah, no... ...Cristiano y Suárez... ...pero les quiero regalar, ¿acaso? Todo el mundo va con Cristiano... ...me lo llevo y comprar yo en el próximo directo... ...a lo mejor... ...o cuantas monedas tendré... ...ahora lo averiguaremos... ...pero madre mía... ...bueno, venga... ...2 sobre 100.000 más... ...dicto años que los abra finalmente... ...porque bueno, pues hay que tener suerte en la vida, ¿no? ...y luego queda... ...Questafa y mi cuenta... ...Questafa y mi cuenta... ...Más de 80.000 personas en directo... ...estamos sacando ya todo gordo... ...tenemos aquí un italiano que es de Pensa... ...que puede ser de la Juventus... ...que es del Vila... ...que es caminante 88 de media... ...con un chip... ...caminante 88 de media... ...vamos arriba... ...vamos arriba... ...pero qué sobrazo... ...Filipe, Bonucci... ...bueno, aunque hay que tener... ...cuentro de las realidades transferibles... ...eh... ...ah, un directo de Di Marín... ...bueno, bueno... ...bueno, payaso... ...bueno... ...al carrer... ...venga, finca... ...ese sobre está muy bien... ...no me lo puedo creer... ...otra vez, tío... ...pero por qué pasa... ...antes no pasaba esta mierda... ...antes no pasaba esta mierda... ...y... ...por mí de la música dice... ...Keko, gracias... ...no pasa nada... ...Keko, no te preocupes... ...bajate que me hacéis vuestras cuentas... ...o sea, no hay problema... ...no rayéis con eso... ...no hay ningún problema... ...bueno, a ver... ...ya podía haber hecho esto... ...que para enviar los datos... ...sí que tengo que seleccionarlos a todos... ...si fuera el club... ...le di a LL2... ...y listo... ...pero... ...y los envía al club... ...sí es que soy nonto... ...y le di a LL2... ...porque estaba hablando de LL2... ...bueno, a ver... ...estamos con... ...Construye... 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 ...mátalo... ...ay, mátalo... ...ay, mátalo... ...bueno, tenemos un... ...conter Stegen, chicos... ...aquí... ...pa saludar... ...no, sólo está así... ...y ya está... ...Mbappé... ...Ozón... ...insigne... ...ahí está Insigne... ...también... ...pastore mandando... ...Rafael... ...toliso... ...toliso... ...bueno... ...toliso... ...que tiene su elito... ...se viene... ...a cuantos millones de... ...convértese... ...convértese... ...entender... ...vamos a loco... ...carri en rojo te vale también... ...tienes a Icardi... ...silencio... ...ay, de verdad... ...de verdad... ...abro el de que estafa... ...y sale una estafa... ...pero qué pasa ahora, tío... ...qué es esto, tío... ...que raro que salga esta... ...lo dos... ...no nada... ...loba la gente... ...no, lo dos... ...eh... ...Cristiano Ronaldo... ...pues nada... ...el bien pobre que estafa... ...con esto, mira... ...portugués... ...ay, que estafa... ...hubiera sido tan épico... ...decir la gente... ...no, no, cristiano... ...y quien te saliera... ...cristiano... ...pero no, no, pues... ...pero dale al... ...a la... ...yo qué sé, tío... ...que vergüenza... ...que vergüenza... ...que... ...tengo que abrirlo con el Nepe... ...que no se me olvide... ...no, no, no... ...era aquí, era aquí... ...mira, mira, mira, mira... ...os acordáis que me fui a Chipre... ...con el Real Madrid... ...el lunes pasado... ...y me quedaban cinco partidos por jugar... ...me quedaban cinco partidos por jugar... ...de tu Champions... ...y de esos cinco... ...para hacer un Elite... ...uno mensual... ...de esos cinco... ...tiene que haber ganado tres... ...esos cinco... ...con haber ganado tres... ...me valía... ...bueno, pues en mi cuenta... ...le doy tiempo a... ...a Axel... ...le doy tiempo a jugar cuatro, creo... ...le faltó uno por jugar... ...y me ganó dos... ...pues efectivamente, chicos... ...por irme a Chipre... ...a uno de Elite uno... ...a uno... ...y como veis... ...no he jugado los 160 partidos... ...tampoco doy tiempo a jugar el último... ...a uno... ...si no me hubiera ido a Chipre... ...y de los cinco... ...hubiera ganado tres... ...con tres... ...ya tendría... ...bueno, pues me tocó... ...hay portugueses... ...pero por qué... ...me tocó... ...en oro... ...todo lo que tenía... ...todo lo que tenía en el club... ...y... ...bueno, cuando... ...sobre de los premios... ...jeje... ...vamos a ver... ...cuántas monedas tendréis... ...y eso lo... ...vamos a ver en directo... ...pinchando... ...no sé si en vídeo o en directo... ...ya veré... ...pero se viene... ...por cierto... ...perdona que... ...cuántas monedas tengo... ...ya está... ...¿lo habéis visto? ...son de 100.000... ...lo...lo quito y lo pongo, eh... ...quiste atentos... ...quiste atentos... ...cuántas monedas tengo... ...ya está... ...¿lo habéis visto? ...no... ...sobre de 100.000... ...veis... ...rápido... ...ar... ...porque... ...para que no salgan... ...yo sí que me lo... ...me lo quiero guardar... ...donde salgo... ...donde salgo... ...no está... ...donde salgo... ...no están en riesgo... ...de 5, 13, 14... ...no están en riesgo... ...más estos dos maqueros... ¡Gracias! 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 Vamos a irme, mamá. ¿Para dónde vas? Yo voy a... ¿Por qué haces a tus amantes? No, no sé. No voy a la montaña. Yo voy a los arbustos. ¿No vas a la montaña? Ah, es que no marqué, lo siento, tío. No había marcado, mamá. Ay, qué rabia. Yo voy a llegar. Eh, si puedo llegar cerca. ¡Con paracaídas! Vente en paracaídas, si puedes. No, no creo que vayas a llegar, no. No, pero no estamos tan lejos que se diga, eh. Chavales en el directo, ¿habéis visto eso? ¿Qué pasa? Que un chaval que estaba al lado mío no me miró. Ya, ya me he mirado. No me lo puedo creer, tío. Ay, Matkiller, de verdad, tío. Es que no lo puse en el mapa dónde íbamos a ir. Qué rabia de verdad. Sí, 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 Matkiller. Sí, sí, ya te voy a saltar de la partida. Porfa, tío. Yo quiero jugar. Estar aquí en el directo viéndote para nada. Tú, 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 tú cuando estás jugando yo siempre te tengo que esperar. Tú cuando me dices que no salgo yo me salgo, tío. La verdad es que mala onda, Matkiller. Ay, yo me voy a jugar a FIFA.